La vecina Agni Vélez, realmente ella tiene varias inquietudes dentro de su solicitud que vale la pena compartir porque sabemos que son las inquietudes de casi todos los copropietarios. Vamos a ver cuál es el caso que ella nos remite y vamos a presentar a continuación. Agni nos escribe desde el Rosal y nos explica que tiene una oficina comercial arrendada en esa zona y ella asume el condominio básico por contratación consensual con el arrendador. No obstante, ella, por supuesto, como pagadora, está interesada en revisar qué es lo que pasa. Está interesada en conocer cómo es el manejo del condominio y nos hace mención de algunas cosas que ha podido observar dentro de su facturación. Y trae algunas preguntas y las vamos a contestar de forma muy breve porque de verdad que son todas interesantes y vamos a hacer lo posible por resumirlas en estos cinco minutos, diez minutos que nos quedan para hacerlo. Y a la primera inquietud que trae a ti es qué es lo que se considera un gasto básico y qué se considera un gasto extraordinario en un condominio. La ley de propiedad horizontal no trae ningún concepto de lo que es un gasto básico ni lo que es un gasto extraordinario. Solamente se refiere a los gastos de mantenimiento y conservación que deban ser realizados en la comunidad de los copropietarios. Habla de gasto en general, no hace ninguna mención ni en el artículo 12 cuando habla de la contribución a los gastos comunes. Sí hace una distinción entre cuáles son los gastos comunes y cuáles no y de hecho tiene la disposición legal para decir cuándo un gasto se puede convertir en un gasto común. Entonces tenemos que entender por sentido común que es el que debería regir en los condominios que estos gastos básicos son aquellos necesarios para el manejo normal del inmueble. Están representados por los gastos de administración como sería el pago de honorarios, sueldos y salarios, aseo y limpieza, conservación, aquellos gastos de reparaciones menores, cambio de bombillos. Esos serían los gastos que, y dependiendo de cada una de las estructuras, los gastos que se necesitan básicamente para funcionar en buenas condiciones para que el administrador cumpla con su obligación de cuidar y velar por el mantenimiento de las cosas comunes. Y pudiéramos en contraposición a eso decir que un gasto extraordinario es aquella reparación no urgente, es aquella reparación que se necesita para, o bien como una mejora, perdón, una reparación, una mejora, cualquiera de las dos que tenga que ver con alguno de los bienes comunes. Entonces sería extraordinario, por ejemplo, si no se ha venido presupuestado y no existe una partida para eso, la reparación o el cambio de las guayas del ascensor. Eso sería un gasto extraordinario. No sería un gasto normal, básico, como lo llama la vecina que nos pregunta. Y sería muy conveniente que la misma comunidad pudiera regular, por vía del reglamento, qué se considera un gasto básico y qué se considera un gasto extraordinario. Pero por el mismo sentido común entendemos que aquello que no es lo ordinario, lo normal para el mantenimiento de las cosas comunes, vendría a ser un gasto extraordinario. También nos pregunta que cómo se realizan las gestiones de cobranza de un condominio. Cada condominio debe tener su política de cobranza. Una de las cosas más importantes que hay que preguntarle a un administrador antes de contratarlo es cómo es su política de cobranza. Cómo realiza esa política desde el momento que emite el aviso de cobro hasta que un copropietario se envía al departamento judicial. Y saber exactamente cuál es el sentido, hasta dónde llega la actividad del administrador que forma parte de sus labores no vales de cobranza y a partir de dónde se inician esos servicios extrajudiciales o judiciales de cobranza. Entonces, y determinarlo, porque a veces yo he visto en avisos de cobro que anexan, incluyen o añaden avisos servicios de cobranza por el simplemente hecho de que la deuda está vencida. Un servicio de cobranza debe demostrarse. Si yo contrato los servicios de una empresa en recuperación de créditos o un abogado especialista en recuperación de créditos, yo tengo que ver un informe de qué fue lo que realizó ese colega. Cuántas llamadas hizo, cuántos correos electrónicos, cuántas visitas o citaciones a su condominio, a su apartamento, a su local comercial para conseguir la recuperación de esa deuda. Si a mí se me cobran gastos de cobranza, me tienen que demostrar cuáles son. El simple vencimiento de la deuda no genera automáticamente un gasto de cobranza. Tiene que ser justificado, porque visto de esa manera nosotros estaríamos encubriendo una penalización, una multa, un interés y máxime si nosotros decimos que los gastos de cobranza son el 30% de la deuda. El 30% de una deuda es lo que pudiera cobrar un abogado en juicio por costas y costas procesales. Entonces, cuando estamos hablando de cobranza, cada persona se encarga de establecer cuál es el monto, pero tiene que justificarlo. Así deberían ser los gastos de cobranza para que yo esté obligado a pagar. Que a mí me digan, bueno, mire, yo te mandé este correo electrónico en tal fecha y no me respondiste. Te mandé dos mensajes vía WhatsApp, te mandé tres mensajes de texto, mandé dos personas allá a hacerte la citación, elaboré una carta y te la entregué, bajo las circunstancias que denote que hubo una actividad de cobranza generada o una actuación que me obliga a mí como deudor a responder por esa cobranza, siempre y cuando eso sea establecido en asamblea de cobranza. También nos pregunta Angie si la indexación en los avisos de cobro está permitida. La indexación, que no es más que la corrección monetaria de una deuda, no es una figura que aparezca en alguna ley. La indexación monetaria es una figura judicial. Nació de la doctrina del poder judicial, la doctrina del Tribunal Supremo de Justicia como uno de los elementos importantes y necesarios para preservar el valor de nuestra moneda. Entonces, es una figura que se aplica en los tribunales, se aplica ya en juicio cuando es declarar el cobro de una cantidad de bolívares y el mismo juez ordena hacer la corrección a cuyo efecto contrata o nombra a un contador público, un perito autorizado, una experticia autorizada que indica cuál es la corrección. Desde mi punto de vista muy personal, la indexación no puede realizarse sino judicialmente. Hay otras personas, hay otros colegas con quienes comparto espacio que opinan que sí, que la indexación sí es una figura que puede ejercerse extrajudicialmente, ya que el Tribunal Supremo de Justicia en algunas sentencias declaró que la inflación es un hecho público y notorio, que ya de hecho ellos la realizan la indexación sin petición de parte, solamente la aplican de hecho al momento de sentenciar y que no hace falta que sea pedida por las partes porque tiene que ver con... es un tema de economía, es un tema de economía pública, por decirlo de alguna manera, del dominio público y por lo tanto no hace falta que se la solicite. Entonces particularmente yo creo que una indexación pudiera llevarse adelante si es voluntaria, si yo en un proceso de cobranza me siento a hablar con el propietario y le digo, mire tienes esta deuda pero tienes cuatro años sin pagar, lo que tu condominio, tu comunidad, tu misma comunidad va a recibir en este momento, está depreciado por efecto de la inflación y vamos a corregir esta deuda, se llega a un acuerdo, un convenio de pago y él acepta la corrección monetaria. Desde ese punto de vista, bajo esa figura de acuerdo, yo estaría de acuerdo en que la indexación se haga y debe hacerse en función de los índices de precios al consumidor. Eso es lo que indica el Banco Central de Venezuela, las números que indican el Banco Central de Venezuela bajo ese convenio. Sin embargo, respeto el criterio de otros colegas que indican que si puede ser aplicada de oficio sin ningún tipo de problema. Nos pregunta también la vecina Angie Bellis si los gastos extraordinarios se pueden incluir en los avisos de cobro junto a los gastos básicos. Todo gasto común debe ser incluido en el aviso de cobro. Bueno, y los no comunes también, solamente que se le incluyen aquellos inmuebles a quienes deben ser aplicados. Las planillas de liquidación tienen que contener en su relación todos los gastos que hayan sido ocasionados en función de la administración y conservación del condominio. Y tan es así que la ley le da a esta planilla de liquidación un valor de fuerza ejecutiva cuando dice en su artículo 14 que las liquidaciones o las planillas pasadas por la administración del administrador del inmueble a los propietarios respecto a las cuotas correspondientes por gastos comunes tienen fuerza ejecutiva. Inclusive le da un privilegio, dice que gozan de privilegio esta creencia, esta deuda, goza privilegio sobre todo los bienes del deudor. Es un privilegio especial que está establecido en el 1871 del Código Civil. Entonces tenemos que entender que para que un pago sea obligatorio tiene que aparecer en las planillas de cobro. Hemos visto en las planillas de liquidación de gastos. Hemos visto que en muchas ocasiones no incluyen los gastos dentro de la planilla de liquidación y al momento que la persona deja de pagarlas pues se quedan como en el limbo sin poder. Se quedan en la contabilidad pero no existe un documento físico que yo pueda llevar a un tribunal para poder para poder cobrarle al copropietario y tiene que ser excluido en todos, en los avisos de cobro de todos los copropietarios. Así que si ustedes han tenido cuotas extraordinarias fuera de la planilla de liquidación este es el momento de incluirla. ¿Y qué va a pasar? Bueno, que justamente si el vecino solamente paga el monto ordinario, básico, normal, va a seguir teniendo esa deuda y se le va a hacer un abono a la deuda mayor. Pero tiene que ser incluida en la planilla de liquidación. También nos pregunta, disculpa que estoy así como un poquito, tengo una alergia ahí en la nariz. Nos pregunta Jenny, perdón, nos pregunta Andy si cómo deben ser aprobados estos gastos extraordinarios y quién los aprueba. Todo gasto que no sea urgente y que no sea de los básicos, los derivados de la gestión normal de la administración tiene que ser aprobado por la comunidad de copropietarios. O bien por la vía de la convocatoria de una asamblea presencial o no, o por la vía de la consulta por escrito, que ambos están previstos en los artículos 23 y los artículos 24. Todos los asuntos comunes que sean conscientes a la administración y conservación de esas costas comunes tienen que ser resueltos por los propietarios bajo esos dos mecanismos. Esa es la forma de aprobarlo y es la comunidad de copropietarios la que debe hacerlo. No le corresponde ni a la junta de condominio ni tampoco a la administración. Eso debe estar muy claro para todas las personas. También nos pregunta que cuál es el cálculo, cómo es el cálculo de los gastos por honorarios profesionales de los abogados en las gestiones de cobranza. Los abogados se rigen por una ley del ejercicio de la profesión y tienen algunas tarifas mínimas, no tienen tarifas máximas. Entonces hay unos tabuladores que nos indican cuál es el costo de lo que debería cobrar en forma mínima porque todo va a depender de la importancia del caso, del prestigio que tenga el abogado o el escritorio jurídico, de los bienes que se vayan a aprobar, pero existen tarefas básicas. Entonces se establece un 10% de cobranza para aquellas recuperaciones de créditos que no requieran la intervención de procedimientos legales. Es un 10% y cuando nosotros vamos hasta el Código de Procedimiento Civil, que observamos el tema de las costas, nos dicen que por gastos, por costas y costas, se puede cobrar hasta un 30% del valor de la cantidad demandada. Esos son los dos montos que se manejan en el ámbito del ejercicio de la profesión del derecho por honorarios profesionales. Pero recordemos que el 10% es un monto mínimo, no es un monto máximo. Y bajo esos parámetros nosotros podemos conocer y manejar cómo deben cobrarse estos honorarios. Cada profesional del derecho es libre e independiente de fijar sus honorarios, pero existen algunos parámetros establecidos en el reglamento de honorarios mínimos, que es sancionado por la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela. Esos son los datos que podemos compartir contigo. ¿Cuáles son los procedimientos legales para la revisión de las cuentas de un condominio de un administrador? El artículo 20 de la Ley de Propiedad Horizontal establece cuál es la vía. Yo tengo el derecho de pedir que se me exhiban los comprobantes, las pruebas, los recibos de aquellas cuentas que yo no tenga muy claro. Yo solicito al administrador, a quien haga sus veces, pueda hacerme la exhibición y el administrador, en los días que tenga dispuesto para eso, puede enseñármelo. En ausencia de esta exhibición o de esta entrega para revisión de los originales, pues ustedes pudieran entonces pedir un juicio de revisión, de rendición de cuentas a la cual está obligado cualquier persona que maneje intereses ajenos. Esto es un procedimiento previsto en el Código de Procedimiento Civil y es una consecuencia del mandato, de la gestión del mandato. Cuando se nos encomienda a alguno de nosotros como abogados, como contadores, como administradores o como junta de condominio en función de administración, nosotros tenemos que rendir cuentas y hay un procedimiento legal para hacer lo que está previsto en el Código de Procedimiento Civil. También nos pregunta Angie si existe algún procedimiento legal para frenar el incremento de las cuotas del condominio. Pues realmente un procedimiento para frenarlo no, porque las cuotas del condominio estarán en función justamente de los gastos que se hayan generado. Y estos gastos, si son urgentes, no pueden ser previstos, pero si no son urgentes y son gastos cotidianos, gastos de cosas comunes, deben ser aprobados en asamblea. Entonces la respuesta ante esta inquietud de Angie es que justamente es la asamblea de copropietarios la que aprueba o no. Y si tú como inquilina quieres participar en esta asamblea, pues pídele a la propietaria que te pueda autorizar a través de una carta a poder para que puedas con voz y votos y en representación de la propietaria intervenir en las reparaciones y en los gastos que puedan aprobarse en estas asambleas. Y por último Angie nos pregunta, y que ya es el final de esa larga consulta, que si ella puede acudir al ZUNDE a denunciar los incrementos excesivos en los gastos de condominio. Entonces la respuesta ante esa es que si tú tienes una empresa mercantil administradora, tú puedes ir al ZUNDE y pedir una mediación, porque la empresa administradora es la que presta el servicio a la comunidad de copropietarios. Y por supuesto regula algunas cosas. Entre esas cosas, las más importantes que regula son los honorarios profesionales, los costos que haya establecido el administrador como parte de su desempeño o de lo que cuesta su servicio. Pero para ver los incrementos del condominio, la legalidad o no, ellos han dispuesto de una oficina de mediación y en esta oficina de mediación pues citan al condominio antes de ingresar en un procedimiento que pueda determinar que los costos han sido hechos en forma desmedida. Ellos hacen una mediación y en esa mediación pues las partes tienen que llevar todos los recaudos que alguien tenga para demostrar que los gastos son excesivos. Pero el procedimiento ideal, el ideal y legal es que si yo veo que existe un aviso de cobro no justificado, pues yo solicite al administrador o a la junta del condominio que haga las veces, la revisión de ese gasto, pedirle por ejemplo a un tribunal por la vía del interdicto, por ejemplo si es una reparación autorizada, poder pedirle al tribunal que paralice una obra no autorizada o que no está debidamente justificado un costo cuando se haya aprobado por ejemplo una mejora de un área común. Según cada uno de los rubros existen procedimientos. Entonces hay que tener en consideración qué es lo que yo voy a denunciar, cuáles son las pruebas que yo tengo para poder argumentar ante el SUNDE o ante un tribunal en el caso que sea mejoras que se estén realizando para poder ejercer mi defensa efectiva de los derechos que yo siento creo que se me están vulnerando y en el caso de un inquilino tiene que tener la autorización del copropietario. De esta manera le damos la respuesta a esta larga pero interesantísima consulta que nos hace Angie Vélez desde el Rosal, Caracas.